El Gobierno de la República es un firme aliado de las micro, pequeñas y medianas empresas del país y así lo hemos venido a acreditar, ya que son, y para nosotros está muy claro, las grandes generadoras del empleo de nuestra economía. Con esta convicción acudo a la ceremonia inaugural de la Expo Comparas Gobierno 2013 organizado por la Secretaría de Economía y el recién creado Instituto Nacional del Emprendedor. Desde su primera edición en 2009, a partir justamente de estar en una etapa de resurgimiento a partir de la crisis económica que cimbró al mundo entero en 2008, este espacio alienta el desarrollo de los emprendedores mexicanos a fin de que puedan aprovechar las necesidades de compras y adquisiciones de la Administración Pública Federal. Por su magnitud y diversidad de requerimientos, en todos los países, el sector público es un importante agente económico, especialmente para el desarrollo del mercado interno. A partir de las políticas públicas innovadoras, como esta Expo Compras, es posible impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, manteniendo plena disciplina fiscal. El gobierno tiene que gastar mejor. Comprarle a las micro, pequeñas y medianas empresas es una forma de lograrlo, pues al democratizar las adquisiciones, se genera un efecto multiplicador. En este intercambio comercial, el gobierno también se beneficia. Al ampliar el número de proveedores potenciales, obtiene acceso a más productos y servicios de mayor calidad y de mejores precios, lo que favorece sin duda a la sociedad en general. Señoras y señores, México necesita seguir dando pasos hacia la modernidad y prosperidad de sus habitantes. Sin importar qué tan pequeñas, medianas o grandes sean las empresas, una economía sólida se construye con la fuerza y el dinamismo de todas sus empresas. Por ello, refrendo a los emprendedores y empresarios mexicanos el decidido respaldo del gobierno de la República. Felicito también a los organizadores, conferencistas y participantes que aquí hoy nos acompañan en esta Expo Compras de Gobierno 2013. Extiendo una invitación a los empresarios aquí presentes y de todo México a acercarse a la Administración Pública Federal, al gobierno de la República, que conozcan más de sus necesidades y ofrezcan sus productos y servicios, sean proveedores del gobierno y contribuyan así a elevar la calidad de vida de todos los mexicanos, porque al final de cuentas, todo lo que hagamos debe estar orientado hacia este gran objetivo, que las familias mexicanas vivan en condiciones de mayor bienestar. Y eso será posible si quienes son motor de la economía de nuestro país, especialmente quienes generan el empleo de México, micro, pequeñas y medianas empresas, tienen hacia adelante un futuro más esperanzador, más alentador y más promisorio. Éxito a esta Expo y sobre todo éxito a las MIPIMES de todo el país. Muchas gracias.